¿Qué es el golpe del 76? Este, para encontrar documentos, etcétera, que lo encontró el señor. Decime, Juan, ¿qué es lo más notable que hay en este libro? Antes de que pasemos un poco a la cuestión nacional y a toda esta... No, pero a vos no te gustan historias, pero ya veo que con vos hiciste historias porque hablaste del libro de los años 50. Este es un pedido del cual yo me siento muy orgulloso de mi editorial, Penguin Random House Sudamericana en Buenos Aires, que me pidió que yo hiciera este libro. En realidad, en octubre, cuando terminé de presentar Puerta de Hierro, Juan Boido, me preguntó, ¿y ahora cómo sigue esto? Bueno, Juan, teníamos un compromiso de hacer tal libro. No, no, me dice, espera, 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 te tengo que pedir algo más. Antes te pide un libro sobre el 76. Y dije, no, Juan, yo ya hice, nadie fue. Pero concentrate en la conspiración, me dice él. Pero esto se cree que vos haces el libro como si fueran chorizos. No, sabe que yo puedo tener acceso a algunos lugares que otra gente no tiene acceso. Y entonces pensé, en 48 horas hice un repaso mental de las cosas que podía tener y no tener o podía llegar a alcanzar y salió este libro. Vos me preguntás qué es lo más novedoso. Es un tiempo de decadencia, de decadencia absoluta de la clase dirigente política argentina, que le soltó la mano a la sociedad y nos entregó a los militares. Esto es así. Es un tiempo en donde, en este libro, para... Vos decís la debacle peronista con María Estela Martínez de Perón. Ah, pobre, ella simplemente una emergente. Una emergente que tuvo mucho más dignidad que muchas personas que la sucedieron o que estuvieron en ese mismo gobierno. Por lo pronto, no viven en una casa lujosa en el Cafayate, ni contaba plata. ¿Te estás refiriendo a Cristina? Sí, estoy refiriendo a Cristina Kirchner. Y cuando estuvo presa, la acusaron por gastos reservados de 150 gramos de jamón crudo, dos nueces boscadas y un fui a 1.500 viejos. Y eran otros tiempos. Estuvo como cinco años presa, ¿no? Estuvo desde el 24 de marzo hasta julio del 81. Es una respuesta a la memoria, a la justicia y a la verdad, que son banderas de la izquierda, de la venganza. Como me enseñó hace muy pocas horas un politólogo, vos no cumplís esas tres banderas. Yo hago historia, justicia y verdad. Hago historia porque si no tengo los papeles, no escribo. Lo demás es bla, bla, bla. Bueno, ¿qué papeles conseguiste para este libro? Los papeles que conseguí es que por primera vez la sociedad civil va a poder ver cómo eran las reuniones de altos mandos del ejército entre el 74 y el 76. ¿Que conseguiste filmaciones? No conseguí ninguna afirmación, conseguí tener acceso momentáneo a los diarios privados del general Albano Arguindegui, que en esos años fuera jefe de la brigada de tanques blindadas de Tandil, fue subjefe de cuerpo 1, fue jefe de policía y ministro del interior en muy poco tiempo. Joya de... ¿Eh? Joya de... Joya de personaje. De democrático. Pero lo verdaderamente interesante que hay ahí es que él anotaba todo, parecía un montonero o un arpeano, viste que parecían escribanos los tipos. Sí. Bueno... Este igual. Él anotaba lo que iba recibiendo de las exposiciones del comandante jefe, de los tres, Anaya, Laplane y Videla, de los jefes de cuerpo, de los distintos jefes de inteligencia, y entonces se llega a la conclusión de que acá está relatado cómo acontece el 76. Después va a venir un amigo tuyo que me va a contar cómo en su casa se hace la reunión de Balbín con Videla. Después va a aparecer un cambio de relato que voy a hacer porque es el que lleva a Martínez de Osa al Ministerio de... ¿De Economía? No de Economía, te diría a la comandante del Ejército para entrevistarse con Videla y él va a aceptar, va a dar el primer visto bueno que va a ser Ministro de Economía en diciembre del 75 antes de que viajara a África. Acá está. Después va a aparecer Nómalo Perrega que va a contar lo que a ella le pasó en esas horas del golpe militar del 76. Y van a aparecer otros personajes y otros documentos. Van a aparecer, por ejemplo, los documentos del Departamento de Estado. Algunos pueden conocerlos, la gran mayoría no. Entonces se prueba que el Departamento de Estado no aprobaba el golpe militar del 76. Es más, Robert Hill se va a ir de la Argentina... El embajador. Robert Hill, el embajador americano, se va de la Argentina. El 17 de marzo del 76 no quería saber nada, no quería ser cómplice de esto. Y eso aparece en su cable. Va a aparecer... Ahora, qué curioso porque siempre ha habido la impresión, la información quizá, de que los Estados Unidos acompañaron mucho todo el proceso de los golpes militares. En América Latina, en general y en particular. Por lo tanto, el de la Argentina tenía que ser... Y además con gente más bien adicta a los Estados Unidos, como eran los militares argentinos. No se habla mal del canciller argentino. Se habla bien del canciller de la amistad que tenía Kísico con Alberto J. Viñez. Se dice que Isabel no es lo mejor, pero es preferible a otras cosas. También se va a adelantar que se está planificando un golpe. Pero que ellos tienen que mantenerse alejados de eso, que no quieren ser parte. No te puedo negar que ellos ayudaron al golpe de Salvador Allende, la caída de Salvador Allende en Chile. El 11 de marzo del 73. En Centroamérica, en todas partes. Sí, bueno, pero... Esto que ha prometido Obama de difundir ahora los documentos secretos, estos materiales que tienen en Estados Unidos sobre los momentos, no solo del golpe del 76, sino los años posteriores. ¿Crees que tienen elementos singulares que pueden cambiar algo? Bueno, ¿vos crees que van a aparecer, por ejemplo, los documentos de la inteligencia militar con el guinio de ojo o no sé qué otra cosa a Galtieri? Con el tema de Malvinas. ¿Vos crees que van a ser tan valientes de publicar las entrevistas de Fernando Bacanarbaja con el Departamento de Estado? ¿Y eso dónde está? Fernando Bacanarbaja, mi querido amigo, era el hombre que en la conducción montonera llevaba a las relaciones internacionales. Según un documento que escribió en su momento el cabezón Norberto Averger, el Bacanarbaja... Perdón, a ver, hay que explicarle a la gente quién era Averger. Averger era un dirigente montonero que venía de Descamisados. Descamisados era una organización que se dedicaba a asesinar dirigentes sindicales peronistas. Y Cabezón Averger va a ser un hombre de confianza de Videgain, a quien Perón echó en enero del 74. Videgain era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por permitir y liberar zonas para el ataque a Azul del ERP. No va a ser un operativo conjunto, pero es casi conjunto, como el que hizo, por ejemplo, el señor Contemponi. ¿Vos sabés quién es Contempomi? Contempomi es un hombre, un dirigente montonero, oficial primero de Montoneros, que va a participar en el secuestro de John Patrick Egan. Era el cónsul norteamericano en Córdoba. Acá está el parte de guerra que lo tomé del libro Viva la Sangre de Seferino Reato. Acá está el copi... ¿Qué va a hacer Obama con eso? ¿Va a llamar a la viuda de John Patrick Egan, a quien tiraron en un baldío los montoneros atados con alambre? ¿Y una bandera montonera? ¿Qué va a ir al parque de la memoria y no va a llamar a la esposa de Egan? ¿A qué viene Obama? Bueno, esa es la pregunta que... ¿A qué va a rendir homenaje a toda una serie de personajes? ¿Su mayoría que despreciaban a Estados Unidos? Pero aparte, él viene de La Habana. En un mecanismo, en una política... Pero vos estás hablando... Estamos hablando de archivos. Entonces, acá hay dos organizaciones que han prometido liberar archivos. Está el Departamento de Estado, o el gobierno americano, porque van a liberar del FBI y de la inteligencia militar. Y está el Vaticano, que va a liberar algunas cartas y recortes de diario. Pero la tragedia argentina está en los archivos del Departamento de América del Partido Comunista Cubano. Por eso, mi querido amigo, cuando yo te deje este libro ahí, te pido que al que se lo lleve, le des este también. Porque no se puede entender el drama del 76 sin fue Cuba, que empezó mucho antes. Entonces, yo estaba viendo hoy al señor Obama paseándose con don Raúl y estaba esperando que saliera Charco de Sangre a la televisión. Y Charco de Sangre no aparecía. Charco de Sangre Ramiro Valdés, que es tan comandante de la revolución como Raúl Castro. Y viéndolo ahí, dije, bueno, empezará una nueva época. Yo, la verdad que yo tengo mis reparos. Pero si empieza una nueva época entre Estados Unidos y Cuba, ¿por qué no empezar una nueva época en Argentina? 50 años. ¿Para qué miércoles escribo estos libros? Si todavía hay viejos que están pudriéndose en las cárceles, mientras el señor Contempomi está en Córdoba y no voy a decir en qué lugar. Y participó en el asesinato de John Patrick Egan y tantos otros se pasean por la administración pública kinerista o por la calle, cuando ha sido parte de esta guerra interna que hemos vivido en la Argentina. Si Gorbachev tuvo la valentía de decirle a Ronald Reagan, en el pasado nos tiramos piedras y recogimos las piedras. ¿Qué tal, presidente, si definitivamente dejamos las piedras a un lado y construimos un futuro? Se lo dijo Gorbachev. Se lo dijo Gorbachev a nada menos que a Ronald Reagan en la cumbre de Helsinki. ¿Por qué no hacemos algo los argentinos y terminamos con esta sanata mentirosa de los juicios a los presos políticos? Bueno, pero Obama llega pasado mañana, viene de Cuba y después Macri va a La Habana. No está todavía del todo claro. Pero digamos hay cierta intencionalidad de hacerlo. La pregunta es, ¿qué es una continuación de esta política exterior de Obama? Una especie de entendimiento general con el Papa, Washington, La Habana, el acuerdo este de cambiarle los nombres y la fisonomía a los guerrilleros de Colombia y hacer el pacto ese de paz. Exacto. Vos hablaste de que Macri tiene un objetivo que es la lucha contra la corrupción. Sí. Permitime que te diga, la lucha contra la corrupción es un objetivo de los Estados Unidos de Norteamérica con Argentina. Incluso el narcotráfico y el terrorismo. Estos tres puntos. Corrupción, narcotráfico y terrorismo. ¿Qué va a hacer? Digamos que lo tiene con casi toda América Latina. Y sobre todo con toda la mayoría de los gobiernos que han sido populistas. Argentina lo sabe. No sé por qué va a La Habana. No sé por qué va a La Habana. Ni voy a hablar mal de eso. Quizás va a reclamar los 11 mil millones de dólares que nos deben. No nos van a devolver. No. Nada va a cambiar en Cuba. Quizás haya alguien cerca de Macri que quiera promocionarse. Porque quiere ser secretaria general de Naciones Unidas. Entonces creo que estamos todos equivocados. Pero difícilmente la señora Malcorra pueda tener ese cargo. Están en los diarios. No lo digo yo. Están en los diarios. Entonces vamos a terminar como en el año 88. Donde Dante Mario Caputo regalaba remesas de granos argentinos a países hambrientos para asegurarse el voto porque quería ser presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y así poder convertirse en candidato a presidente y no el Pocho Angelos que era el hombre del partido. ¿Te acuerdas? Hicimos un recuadrito. Le pusiste Nonato a la candidatura Caputo. Y el misionero, no me acuerdo ya, pasó... Sí, que murió el año pasado. Sí, un buen tipo era. Lozada. No, no, era Lozada. Ese marito Lozada, un gran tipo, un gran tipo marito Lozada. No, 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 era él. Era otro tipo. Ya me iba a salir. Bueno, suspendamos un poquito ya lo del libro. Pero me parece que nos ha seducido bastante para leerlo, aunque nos hace leer 500 páginas más del otro. No, porque vos no podés entender el 76 sin entender el odio que había en la Argentina. Odio que nos vino de afuera, de un Estado terrorista, con Fidel y Raúl Castro, que empezó en la Argentina en el año 64, y que empezó el 4 de enero de 1960, un lunes, con Raúl, con Fidel, con el Che Guevara enseñando cómo se hacía la guerrilla en la Argentina, a cuatro imbéciles, entre otros el señor Bayer, o Baldo Bayer. Había tanto odio. No te queda ningún nombre hoy ya, ¿eh? Había tanto odio, había tanto fracaso, había tanto apego a la democracia, al sistema republicano de gobierno, porque Ilya había caído. Pero en mi libro, Puerta de Hierro, yo muestro los ocho memorándum de Juan Domingo Perón a los militares de Azul de Unganía de cómo hacer el golpe a Arturo Humberto Ilya. Hay que contarlo, vamos contando todo. Pero en este libro está el odio, y el odio se traerá de acá. Lo que pasa, mi querido amigo, es que la conspiración tenía dos niveles. Había un nivel civil, que participó, acá están los papeles, y había un nivel militar, que por primera vez lo van a leer los civiles, que es las reuniones militares. ¿Que pensaban distinto a los civiles? En el club de 75 se habla por fin de la variante 5. La variante 5 es el golpe. Y se habla de la 404, que es la directiva 404 la que va a instituir las zonas, subzonas, centro clandestino. Entonces yo siempre digo que entre los civiles y los militares hubo dolo, de los militares, porque no le contaron a los civiles a quienes iban a comprometer lo que iban a hacer. No hay derecho que el 4 de febrero de 1976, fecha en que se entrevistó Videla con Balvin, según un cable del KGB, que está acá, la KGB soviética, Videla no le haya dicho a Balvin lo que iba a pasar. Pero era la guerra fría. Cuando vos entras en tu casa, le abrí las puertas y que entra un elefante, va a romper cualquier cosa. Pero no tenía que haber dicho. Porque acá se puede muy bien repetir las palabras de don Patricio Alwin, del septiembre del 73. Agradezco a las Fuerzas Armadas de mi país, de Chile, de haber salvado a mi país de la dictadura totalitaria marxista-leninista. Lo que pasa es que don Patricio, cuando se enteró que don Augusto Pinochet se iba a quedar un tiempo largo y empezó a putear. Y acá, todos, muchos bendijeron esto. La iglesia inclusive. Exacto. La iglesia, mamá, me cambiaste. ¿La iglesia va a entregar los documentos de sus curitas cuando bendecían a los guerrilleros? ¿Van a contar la verdad o van a mentir? ¿Qué va a decir don Francisco? ¿Va a contar lo que hizo la iglesia en Argentina? Bueno, Tata, nos está llenando. Vos y yo hemos conocido al mismo personaje. A mí intentó llevarme a trabajar con el hombre de la Secretaría de los Argentinos, la de Paseo Colón, ¿te acuerdas? Este es que hablaba con Dios y no con Perón. El par de Mujica. Después de hacer Mujica, después cambió. Juega bien al fútbol. Era de Racing, por eso lo querés vos. Lamentablemente se nos acaba un poco el programa, no hemos hablado de la Argentina. ¿De la Argentina? Lo único que te voy a decir, porque se acaba el programa, que hoy estoy mejor que ayer. Me pasé 12 años en la oscuridad casi, 8 años perseguido, hablando con mi mujer en el living de mi casa, y anoche me contestaban lo de la SIDE por mail, lo que yo había conversado con mi mujer, que decía que tenía un micrófono direccional perseguido, angustiado. Hoy estoy mejor que ayer. Yo voté a este hombre. Y en esta misma silla te dije que yo votaba por Maza, que si Maza no entraba, votaba por Macri. Así que por ahora, Chito Muzarella. ¿Vas a esperar a ver qué se produce? No, no, no tengo que esperar nada. Creo que estamos mejor que el 9 de diciembre, Roberto. Perfecto. No me des el angelito. Ya tengo una colección de angelitos. ¿Ah, sí? Sí. Guardarlo, hay que ahorrar. Van a venir tiempos muy difíciles. ¿Sabés por qué, Roberto? Porque el país está hecho pelota. El país está como el hospital que muestran por televisión, que lo han destrozado. Que están ahí por Merlo. Entonces el país está destrozado. Entonces hay que contarle la verdad a los argentinos de lo que se ha heredado. Lo que pasa es que los que cuentan la verdad son castigados, como me pasó a mí, que yo hice el informe de lo que me heredaba de Alfonsín. Disculpame que acá me están haciendo una observación. Sí, acercate porque no te escucho. No tiene tantos anteojos. Dos minutos más. Ah, dos minutos más. Ah, tenemos dos minutos más. Bueno, en principio... Bueno, eso es que sí cantamos bien. Tengo que hacer una aclaración... Sí. ...vinculada a un libro que dejó acá, Beto Valdés, este libro, que era para sorteo. Pero ocurrió un episodio curioso, que hubo otro señor, este señor Mariscotti, que dice que le hizo un juicio al autor de este libro y tuvo fallo de juez y de cámara diciendo que este libro, del hombre que engañó a Perón, es un plagio de este otro libro. Por lo tanto... Debe ser el de la bomba atómica. Sí, claro, el de Richter. Entonces preguntémonos, hermano, ¿vos creés que la Argentina podía construir una bomba atómica después del 45? Bueno... Estaba en condiciones, cuando nos faltaban tantas cosas. No, pero tenía... Estados Unidos, en el año 43, hacía 86 mil aviones por año. Hacía un buque de transporte, los modelos Liberty, por día. Y nosotros jugamos al eje, con Perón a la cabeza. Le declaramos la guerra a Alemania el 17 de marzo del 45, cuando los rusos estaban a cinco cuadras del búnker de Don Adolfo, Hitler. Y vamos a hablar de la bomba atómica. ¿Por qué querés? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Que tenías mucha plata en el Banco Central, mucho oro. No, había mucha locura. Mucha locura. Como la misma de Galtieri, que para tapar el desastre que fue esto, organizó la guerra de Malvinas. ¿Te parece? Y que después vino lo que vino. Vino lo que vino. Cuando se soñaba que el país iba a ser mejor, vino lo que vino. Juan, te agradezco. Los invito a ustedes para el próximo lunes y les recuerdo que atrás nuestro viene Lucia Puig y no con un momento de meditación. Gracias. Gracias, Juan. Todo es bueno. Gracias. Carlos Valles, el Rossi, Pérez Gavín. La ponen, la sacan, la llevan, la traen, se dejan ver. Si Néstor quiso la obra pública para morder